Cuando marcas asterisco numeral 06 numeral, aparece el número IMEI, que es como la cédula de tu teléfono móvil. Si te roban tu celular y tienes el IMEI registrado, se lo dejas completamente inservible al ladrón que te lo robó. Entra a nomaselurobados.com, aprende a registrar tu número IMEI y en caso de robo, reportalo a tu operador y denúncialo con la policía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.